El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó una agenda para el año 2020 que incluye cinco ejes estratégicos para mejorar el entorno de negocio y propone 51 líneas de acción para mejorar la competitividad de las empresas. Los cinco ejes estratégicos, además del decálogo democrático del COSEP, son financiamiento, infraestructura y servicios, gestión pública y facilitación, sistema educativo y capital humano e innovación en la gestión empresarial. De ahí se derivan estas 51 acciones, de las cuales seis corresponden exclusivamente a ejecutarse por el gobierno, 12 por el sector privado y 33 son acciones público-privadas. Y para conocer más a fondo las implicaciones de esta propuesta, nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Esta agenda presupone que en el país también debería desarrollarse un diálogo político. ¿Quiénes serían los actores de este diálogo si la segunda fuerza política nacional fue ilegalizada en las pasadas elecciones? Hay un proceso en marcha con la OEA que está desarrollándose, que va a tener, creo yo, una primera expresión en enero, el 15 de enero, que es la fecha que se ha establecido. Digo yo una primera expresión porque no creemos que el 15 de enero se va a firmar algo concreto ya con resultados ya finales, sino que yo estoy partiendo, creemos en COSEP, que lo que se va a dar es un proceso que se va a tener que desarrollar durante el año 2017 a partir de este esfuerzo que se está haciendo por parte de la OEA con el gobierno y que debería de abrirse a un diálogo político donde obviamente tendrán que participar las fuerzas políticas del país, inclusive las que han sido dejadas por fuera del último proceso electoral. También COSEP incluye en el entorno de estas propuestas un planteamiento sobre la necesidad de que en el país se lleve a cabo un diálogo sobre la educación, que coloque a la educación realmente como una prioridad estratégica. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos en estos nueve años del gobierno del presidente Ortega lo que ha predominado es un monólogo. ¿Van a ejercer ustedes alguna presión para que se lleve a cabo este diálogo? Porque el gobierno no ha mostrado voluntad política de dialogar sobre la educación. Efectivamente, estamos hablando de tres diálogos. El primer diálogo, que es el económico y sobre el cual hemos venido trabajando durante estos años, que han sido característica de este diálogo para nosotros hablar de las 112 leyes, que hoy ya tenemos consensuadas, que ha sido característica de ese diálogo económico, los acuerdos salariales, la presencia del sector privado en los diferentes entes del Estado, el diálogo político, que acabo de mencionar, y el diálogo educativo. Sin embargo, en el tema de la educación, efectivamente, ha habido un diálogo que ha estado circunscrito y eso no nos ha dejado de sentarnos donde las universidades, las 56 universidades del país están sentadas con el sector privado. Y creo que esto es importante, porque aunque no está el gobierno, estamos haciendo cosas juntos, las universidades y el sector privado. Y creo que esto ya es un tema que también te voy a dar una expresión de lo que significa el que nos sentemos otros sectores, aunque no esté el gobierno, tengan resultados. Recientemente, por primera vez en historia, hemos acordado un salario mínimo para el sector de construcción, donde no estuvo el gobierno presente. Estuvieron las organizaciones sindicales, tanto las afines al gobierno como las no afines al gobierno, con nuestras organizaciones empresariales. Y se dio el acuerdo y hoy ya tenemos por primera vez ese tipo de resultados. Lo mismo estamos haciendo en el tema educativo. Tenemos cosas concretas. Pero con las universidades. Con las universidades. Cuando se habla de la calidad de los maestros, del tema de la retención escolar, de la integración de todo el sistema, no había un solo diálogo. Sí. Lo que nosotros estamos señalando, obviamente hay una cantidad enorme de problemas dentro del sistema educativo. Como sector privado, donde nosotros podemos incidir hoy, y cuando vos ves a los cinco ejes que nos estamos planteando, y uno de estos es el sistema educativo de capital humano, lo que estamos es enfocado donde nosotros sí podemos hacer algo. Donde estamos volcados a buscar respuestas. ¿Y esto a qué se refiere? A los colaboradores que están en nuestras empresas, por un lado, y a lo que podemos hacer con los jóvenes por el otro lado. Decirle a los jóvenes que están en las universidades qué es lo que necesitamos nosotros, pero también decirle a los jóvenes que no están en las universidades, que no tienen esa capacidad, o ese privilegio, o esa oportunidad, de que tenemos que trabajar en otro esquema que busque cómo los jóvenes entren al mundo de la educación técnica. O sea, la agenda económica que se presenta aquí es bastante exhaustiva. Estamos hablando de más de 50 áreas de acción. Sin embargo, llama la atención la ausencia de dos temas que han estado en el debate público y en la relación entre el gobierno y el Fondo Monetario a propósito de la necesidad de fortalecer la capacidad fiscal del Estado. Uno es el de la revisión de las exoneraciones fiscales, que representan un subsidio millonario disfrazado. Y el otro es la crisis de las finanzas públicas de la seguridad social. ¿Esos temas no están en la agenda del COSEP? Claro que están. Lo que pasa es que, de nuevo, recordá por qué hay exoneraciones. Hay, por ejemplo, el tema del crédito tributario, que viene desde hace muchos años, no de este gobierno, sino de gobiernos liberales, desde hace muchos años, donde lo que se creó fue un crédito tributario que pudiera compensar la falta de infraestructura que nosotros tenemos en el país. Cuando nosotros hablamos de que en el eje de infraestructura estamos apostando a que, efectivamente, a través de esa nueva ley de asocio público-privado, a través de lo que tiene que ser esta apuesta a desarrollar infraestructura, esto te va a permitir, entonces, ir eliminando ese tipo de subsidio porque lo que originó esas exoneraciones fue esa falta de infraestructura. Entonces, esto es un tema que está vinculado a ese tipo de acciones que tienen que culminar con este tipo de resultados. Pero la revisión de las exoneraciones, como lo plantea el Fondo Monetario, y entiendo incluso, decía Mario Arán en este programa la semana pasada, que el gobierno ha hecho su propio estudio de las exoneraciones. ¿Eso es un tema que está en la discusión? Sí. ¿El 2017? No, yo te diría que este es un tema que, más que en el 2017, siendo en este sentido práctico, pragmático, vos no discutís exoneraciones y subsidios en un año electoral. Entonces, yo diría que este tipo de discusión será hasta en el año 2018. No lo vas a ver sucediendo en el año 2017, cuando vas a tener un proceso electoral municipal desarrollándose en el país. Nosotros estamos abiertos a esa discusión. Pero bueno, eso se dijo este año porque era un año electoral nacional. Son dos años electorales. Siempre dijimos, nosotros hemos dicho desde inicios del año 2016 que vamos a hablar hasta el 2018 de este tipo de temas. Con esa lógica se sigue postergando un asunto que desde hace más de cinco años está ahí. Uno revisa los informes del Fondo Monetario y dice, pónganle atención a las exoneraciones, pónganle atención a la crisis de la finanza, de la seguridad social. El Estado requiere protección, espacios fiscales para poder desarrollar todas esas obras. De nuevo, acabamos de estar sentados con el Fondo Monetario. Este es un tema que cada quien lo mide de acuerdo al resultado. Si vos me decís a mí que el resultado de tener exoneraciones y exenciones no se ha dado en beneficio del país, yo estaría abierto como COSEP a que esto se discuta de esa forma. La realidad es que las exoneraciones y las exenciones tienen resultados concretos. Estamos hablando de que hemos pasado de exportar 600 millones de dólares a exportar 2.500 millones de dólares del sector agropecuario. Pero eso es una afirmación a nivel agregado. Las exoneraciones son a la empresa tal, al sector tal. ¿Por qué no se presenta un informe nacional como la ley obliga al Ministerio de Hacienda a presentarle a la Asamblea Nacional los resultados del rendimiento de las exoneraciones? En la reforma tributaria que trabajamos no es para una empresa. Estamos hablando de que las exoneraciones, de nuevo, te ejemplifico, crédito tributario. ¿Quiénes se benefician por el crédito tributario en el sector cafetalero? Los productores. Hoy ya están empezando después de una falta de comunicación que antes existía entre el exportador de café y el productor de café. ¿Quién se beneficia con el crédito tributario en el sector azucarero? Los productores. ¿Quiénes se benefician en el sector cárnico con ese crédito tributario? Los productores, con los exportadores. Entonces este es un tema que en realidad venderlo sin estudiarlo es simplemente politizar el tema. Nosotros somos responsables, estamos con la disposición de sentarnos. De hecho, si vos recordás, cuando se dio la negociación de la reforma tributaria, lo que nosotros acordamos fue que estábamos en la disposición de trabajar todo el proceso de revisión de exoneraciones y exenciones que no fueran finitas y que fueran ya a futuro contra resultados. Eso es lo que se tiene que abrir a discusión. En el campo de la infraestructura, en esta propuesta se menciona específicamente la construcción de un nuevo puerto en el Caribe. Esto es una expectativa nacional. Significa que otros proyectos de infraestructura o megaproyectos que han sido presentados por el gobierno, como el canal interoceánico, la refinería o tu marido, están completamente, digamos, fuera de la agenda. De la nuestra, sí. Lo que nosotros estamos planteando aquí es una necesidad que se ha hecho desde hace muchos años por diferentes sectores en relación a tener, de nuevo, crecer competitivo, tenemos que crear las posibilidades de tener un puerto en el Atlántico. ¿Por qué? Porque hoy, cuando hablamos de que hemos pasado a exportar de mil a cinco mil millones de dólares, esta gran cantidad de estas exportaciones se están yendo por Puerto Limón y se están yendo por Puerto Cortés. Uno de los esfuerzos que se ha hecho y que está dentro de estas líneas de acción es cómo modernizamos los pasos fronterizos de la región para que, en el caso nuestro, que tenemos que trasladar esta mercadería a través de pasos fronterizos no perdamos tantos días como los perdemos hoy. En el caso del puerto en el Atlántico nos permitiría no tener que usar ese tipo de realidades o no tener que pasar a través de fronteras y llegar a puertos que no son nuestros, donde nos hacen y nos deshacen cuando quieren. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay que tener un puerto en el Atlántico que, obviamente, por el tamaño de nuestra economía, Carlos, no podemos pensar que va a ser un enorme puerto, pero sí que empecemos gradualmente y que, además, permita una segunda situación, que se dinamice una actividad económica alrededor de ese puerto. Hoy volvés a la costa atlántica y nosotros estamos entusiasmados porque ya tenemos proyectos de palma africana en cantidades importantes, no las enormes cantidades que puedes ver en Honduras, pero sí ya tenés entre 30.000 y 40.000 hectáreas, tenés el robusta con las primeras 2.000 manzanas que va a permitir que busquemos cómo desarrollar más producción de café robusta, tenemos cacao, tenemos bambú. Entonces, se está dando un impulso a la zona de la costa atlántica que debería apuntalarse con este puerto. De estos cinco ejes, más de 50 acciones, algunas ya están en proceso de desarrollo, otras están en conversación. En los primeros 100 días de gobierno del comandante Ortega que inicia su nuevo periodo el 10 de enero, en tu opinión, ¿cuáles serían las tres cosas fundamentales que pueden, que prioritariamente deberían de hacerse de esas 50 propuestas? Yo lo manejaría más por la vía de cuál eje y empezaríamos y de hecho ya lo estamos haciendo con el eje de gestión pública y facilitación. Este esfuerzo se ha venido desarrollando durante el último mes. Hemos tenido más de cuatro semanas sentados en las mañanas y en las tardes, entidad del Estado por entidad del Estado, incluyendo en este caso Corinto, lo que sucede en Corinto con todas las entidades que están presentes en Corinto, IPSA, aduana, portuaria, policía, migración, etc. Y lo que estamos planteándonos es en los primeros 100 días el cumplir con una serie de acuerdos que han sido firmados uno a uno y que deben de empezar a tener una realidad concreta a partir de esos primeros 100 días. Una última cosa puntual, el aeropuerto. Hace seis meses la presidencia destituyó al gerente del aeropuerto, Orlando Castillo Guerrero, lo investigaron por enriquecimiento ilícito, actualmente se nombra a una nueva gerente, se cree una nueva junta directiva en la cual está representado el COSEP y el ministro de Hacienda, pero nadie dice nada sobre qué ocurrió en estos seis meses de vacío y durante la gestión del anterior gerente. Este caso pareciera que va a quedar en la impunidad. Lo que nosotros hemos participado desde hace dos años en la comisión de aeropuertos, donde hemos venido cambiando la realidad operativa del aeropuerto o de los aeropuertos. De hecho, eso nos permitió también desde el sector privado proponer la creación de la comisión de pasos terrestres que hoy se está desarrollando. Todo este proceso en los diferentes pasos terrestres, empezando especialmente con Peña Blanca, que afortunadamente ya hay una empresa del sector privado que ha ganado una licitación para modernizar Peña Blanca. En el caso del aeropuerto, hasta el día de hoy, dentro de estos procesos que hemos estado, no ha habido nunca un planteamiento alrededor de lo que sucedió en el aeropuerto. Hoy vamos a entrar a una nueva dinámica. En esa nueva dinámica, esa junta directiva tiene una responsabilidad que es efectivamente asegurar que el aeropuerto funcione y que funcione de manera rentable. Entonces, me imagino que cuando ya esta junta directiva empiece a operar, pues tendremos que conocer de esta situación. Hasta el momento no hemos sido convocados, no conocemos sobre la situación particular, pero estamos seguros que a partir de la instalación de la nueva junta directiva, estos temas van a tener que ser revisados. Hay una expectativa nacional en relación al tema de la transparencia en el sector público y en la relación sector público-privado. Supongo yo que esto del aeropuerto es una prueba, es un test para esa relación. Eso es un, creo que, de nuevo, cómo vos vas a trabajar en función de asegurar que le des la respuesta a no solo el aeropuerto en Manau, sino a las mismas apuestas que se han hecho de invertir en aeropuertos que todavía no tienen rentabilidad y que son parte de una decisión que tiene que apostar hacia el futuro porque no hay de otra, tenés que invertir. Entonces, aunque hoy no generé lo que necesita generar para mantener esos aeropuertos funcionando rentablemente, pero estamos nosotros comprometidos en que efectivamente eso es parte de lo que vamos buscando en representación del sector privado, esa transparencia y esos resultados. Gracias, José Adán. Hay muchos temas pendientes de más de 50 propuestas que ha presentado el sector privado. Estas son algunas de las prioridades.